muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis hoy voy a aprovechar para reunir todos esos rivers divers que hemos dejado atrás para hacer un pack de mayo bueno de este mes que la verdad es que los hemos ido dejando con el tema de las entrevistas y otros vídeos así que bueno sin enrollarme mucho más vamos a ello empezamos pues con el equipo de medio ambiente en general hablan de que arco ha sido una experiencia bueno en la que te han tenido que juntarse todos los desarrolladores tanto de arte como de planetas no de medio ambiente como por ejemplo de sonido para crear bueno pues el arco que tenemos ahora mismo la verdad es que el arco por lore por historia tiene una parte que es mar tiene un par una parte de mar sin embargo bueno pues es evidente y todos vemos que la 3.5 no está todavía tienen planeado ponerlo pero bueno tienen tienen que ver dónde que es algo importante también están viendo el hecho de que bueno tuvieron que convertir no todo lo que es el proceso de colocar árboles y rocas de manera aleatoria por edificios lo cual pues bueno les supuso también un problema a la hora de crear este planeta otra cosa que no tiene este planeta en comparación con otros es por ejemplo las naves derribadas naves estrelladas que encontramos pues en otros planetas la cuestión es que bueno pues no está pero no significa que no haya un equivalente y es que no está implementado pero sí es verdad que pueden que quieren implementar algún tipo de sorpresa no yo pues estimaría que probablemente algún tipo de evento y o nave estrellada a lo mejor encima de un edificio y cosas así también han dejado caer la posibilidad así poco de ampliarlo subterráneamente es decir hardcore para mismo pues solamente son una serie de edificios y una serie de tejados los que te puedes bajar y darte una vuelta pero claro con digamos que en cantidad de terreno pues parece que no es mucho bueno pues están eso lo que acabo de comentar están pensando en ampliarlo subterráneo complejos subterráneos que bueno veremos a ver a dónde pueden dar también han estado hablando del tema de los edificios y de que se repiten mucho bueno como este rivers divers ya tiene bastante tiempo salió ya después de este esos nuevos edificios esas actualizaciones de edificios que pudisteis ver en nuestros noticiarios hace muy poquito enlazado con esto bueno pues nos han dado una serie de detalles como por ejemplo ventanas en el futuro habrán si van a ver más ventanas para ver jardines en los tejados van a ver jardines en los tejados va a ver ascensores con con un suelo de cristal para ver cómo se mueven y tal también habrán ascensores piscinas en los tejados etcétera pregunta del millón podremos personalizar un tejado para nosotros mismos cuando se cuando bueno cuando pueda la opción pues la respuesta fue quizás pero como es algo que no va a ser pronto pues mejor pues ni lo comentan así que ahí se queda por último de este rivers divers comentaron bueno pues que esa estación espacial de esa rest stop que vimos en el citizen con hace ya tanto tiempo cuando enseñaron por primera vez hardcore bueno esa como sabéis no está implementada como tal en el juego que no hay no os preocupéis que eso va dentro de muy poquito pues pues estará con esto terminamos el primer súper resumen del rivers divers así que bueno pasamos al siguiente que no es nada más y nada menos que rest stop futures es decir como el futuro de las paradas de descanso al futuro de las rest stop en general a corto plazo la misión es bueno pues generar más diversidad tener más variedad qué significa esto bueno pues que habrá más marcas diferentes que habrá también algunos que estén más limpios que otros otros que tengan unos perfiles mejores que otros otros que tengan unos items o unos objetos dentro que se puedan vender diferentes a otros y que no sean todos pues copy paste no la localización y diseño también deberían de permitir querer al jugador pues pasar por allí la verdad es que normalmente uno no para en un sitio de estos si no es necesario pero bueno quieren darle ese toque no que haría que bueno que considerase es algo factible pasarte por una resisto por una parada de descanso bueno pues para estirar las piernas y para ella también habrá restaurantes y comprar lo que sea un detalle muy interesante que si me ha gustado es que a medida que nos vayamos acercando a una zona alienígena aún a un borde al borde del territorio no de la ue esos rest stop esas paradas de descanso deberían de tener signos marcas que los diferencian de los otros al estar tan pegados a esas zonas por ejemplo estamos ante una parada de descanso que está pegada a una frontera sean y probablemente pues tenga elementos significativos no elementos que la diferencien de otras paradas de descanso además de esto habrá niveles dentro de las paradas de descanso estarán las más básicas que son las que tenemos ahora que habrá una tienda dos y podrás reparar un poco la nave y ya está y habrá bueno pues esas paradas de descanso grandes y de primera calidad que estén ahí en el top en las cuales bueno pues habrá también servicios médicos también tendrán no sé cosas como peluqueros barberos tatuadores etcétera en cuanto a la variedad bueno dentro de todo ese abanico de estaciones que podremos encontrar que pertenecerán a la ue bueno pues las tendremos que serán nuevas y sean punteras como hemos dicho otras que serán de menos calidad otras que directamente estén arruinadas o destrozadas también habrá otras que directamente bueno no a ver no tendrán ni luz otras que estarán destruidas otras que sencillamente serán viejas y por último pero no menos importante pero sí me ha dolido un poquito y es que no está planeado que esas estaciones puedan ser controladas por los jugadores así que por ahora bueno eso queda fuera de del punto de mira pasamos pues al siguiente rivers divers que no es nada más y nada menos que el mismísimo todo papi en una conversación uno a uno con jared hackeby así que bueno vamos a ver qué es lo que nos cuentan de lo primero que hablan es del foipe del face over ip y básicamente el resumen es que bueno pues está ahí y está muy divertido pero la realidad es que la gente no lo usa no es especialmente popular por otra parte también están hablando del tema de compartir las misiones entre los jugadores lo cual es algo que bueno que pedimos eventualmente pero que dice que para la 3.6 no va a estar y que bueno que no es algo que vaya a estar así muy 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 pronto porque por lo visto hay bastantes cosas que tienen que hacer antes que eso a nivel de programación también chapurrean un poco y comentan la idea sobre el tema de los choques con las graves quieren intentar diferenciar el daño pues de la siguiente manera básicamente no que no sería lo mismo chocarte sin querer con una nave que cargar contra ella es algo que dejan así un poco en el aire lo cual está bien desde el punto de vista del jugador porque bueno también es verdad que muchas veces uno mientras está volando puede golpear algo sin querer y eso la verdad que te arruina la experiencia por otra parte eso también te obliga a estar más atento claro está pero también esta posibilidad me hace pensar en en naves que sirvan para cargar directamente que sean arietes lo cual pues me gusta aunque claro eso me lo acabo de imaginar yo no no hablan nada de esto todo papi y está directamente implicado en qué hacer dentro de la nave cuando estás haciendo saltos grandes no de quantum travel claro cuando estás dentro de una nave multitripulada a una nave más o menos grande pues entre comillas es fácil de dedicarte a hacer otras cosas el problema lo tienen en las bueno en los cazas no en las naves mono tripuladas en las que estás tú en tu sillón no y ahora qué bueno pues ahí están gestionando a ver qué es lo que es lo que podemos hacer para no aburrirnos el siguiente tema que tratan es de los objetos que se pueden recolectar no de la tecnología que hace falta para poder hacerlo durante este rivers divers sencillamente como que lo lo dejan caer y lo hablan diciendo que la tecnología existe y que se podría implementar como bueno esto ya está atrasado y ya sabéis por otros capítulos de noticias que habéis visto efectivamente esa tecnología no sólo existe sino que ya está implementada y bueno está implementada para ellos claro y es efectiva es decir que dentro de muy poquito podremos recolectar lo que lo que bueno lo que nos dejen básicamente también hablan un poco sobre el roadmap básicamente dicen que bueno que todo lo que está en el roadmap acabará saliendo pero no todo lo que salga está en el roadmap es decir se guardan ases en la manga y ya no sólo a nivel de sorpresa de que efectivamente hay cosas que gestionan están las tienen a posta en silenciadas para que no para que nosotros no la sepamos y no nos llevemos esa esa sorpresa sino también a nivel de que bueno están estudiando tecnologías y están trabajando en tecnologías que directamente bueno pues no saben ni 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 si van a salir bien ni si las van a aplicar en el juego ni bueno otras cosas no entonces bueno pues cuando salgan y cuando las tienen es cuando las ponen así que bueno pues ahí trabajar un poco con ese con ese margen actualmente también están haciendo un esfuerzo en cuanto a los escudos al efecto visual de los escudos porque lo que quieren es que se queden bien pegaditos a lo que es el casco de la nave y que no sean bueno pues una burbuja no alrededor de ésta hay planes no para implementar el had el hud no eso que nos muestra toda la información de la nave de la vida y de todo eso que normalmente va en el casco pues hay planes para implementarlo en una lente de contacto en una lentilla porque bueno pues de esta manera podemos seguir viendo toda esa información o tendremos la excusa de seguir viendo toda esa información sin tener que llevar un casco puesto de hecho ahora mismo están trabajando solamente con una capa de todo lo que es la interfaz en teoría debería de haber hasta cinco capas y es que con el tema de la interfaz pues va a variar mucho el objeto que estés usando por ejemplo no es lo mismo una armadura ligera civil de piloto que una armadura pesada de combate no hay mucha información que una armadura te puede dar sobre algunas cosas y sobre otras no cambiando de tema pasamos al fallo de objetos en el juego y es que cuando tú abusas o exiges demasiado de alguno de los componentes de la nave bueno pues éste puede causar fallos por ejemplo los motores esos fallos van a ser claramente visibles no van a ver una serie de feedback que te dará la nave que podrás identificar rápidamente que hay algo que no va bien se pueden arreglar pero claro si tú lo arreglas y sigues abusando de ello llega un momento en que existirá un desgaste natural que hará que no se pueda arreglar al 100% también hablaron un poco de las zonas de vuelo prohibido en las no fly zones en este caso bueno pues están aquí han llegado para quedarse es lo que hay pero lo que bueno lo que ya sabemos que es algo que ya habían comentado antes es que la idea no es que la roces y explote tu nave sino más bien que una vez que te entres en una zona de vuelo prohibido sencillamente te redireccionen automáticamente a un camino en el que sí puedas estar y por último la gran mayoría de tickets que reciben por parte de los jugadores con bueno para equilibrar para cambiar para reparar vienen del combate lo cual bueno pues no sorprende a nadie en realidad porque prácticamente es lo único que se puede hacer pero ahí está y con esto hemos terminado la charla de todo api pasamos al siguiente evento que se hizo a modo de reunión de suscriptores no una serie de público es algo que poco habitual había público y bueno lo primero lo primero es que empezaron diciendo que de esos 500 personas que están trabajando para ti actualmente en realidad desarrolladores del juego a nivel de programación son muy muy poquitos información que bueno que ya sabéis de todas maneras pero que lo usan o aclaran para la gente que se acaba de incorporar y que usa mucho ese ese dato no si son 500 personas como tardan tanto bueno pues esa es la razón no todo es programa empiezan hablando de la animación de la puerta delantera de la caterpillar y es que esa animación está terminada y funciona tal y como debería de funcionar es decir que está entre comillas terminada pero no es una prioridad así que está en stand by de la misma manera tampoco es una prioridad las carreteras y es que la tecnología ya se creó hace tiempo e incluso se probó y funcionaba sin problemas pero sigue sin ser una prioridad porque bueno no hay no hay no hay ninguna prisa en ponerlas al parecer la razón por la que no están añadiendo más mecánicas de una manera más rápida es que están creando los desarrolladores están haciendo el trabajo de crear un programa que sería como un marco en el que poder añadir individualmente todos los elementos al juego bueno pues están trabajando en ellos sencillamente esa es la razón no hablaron también un poco de lo que es la el escáner no escanear a la gente ya objetos y bueno dicen que la primera versión lo que tenemos ahora es una visión muy 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 temprana evidentemente el escaneo es algo muy importante porque toca cosas como la exploración la propiedad y la posesión del objeto la ley que o sea a quién pertenece el nivel de ley si es robado si no si etcétera o sea que son son muchos detalles antes de lanzarse a la piscina no está planeado por ejemplo que a la larga se añadan armaduras de la ue directamente al universo persistente eso sí ocurrirá justo después bueno justo después ocurrirá después del lanzamiento de squadron 42 la persistencia completa que es eso que buscan es como su su objetivo principal actualmente está diferenciada o está compuesta por varias sub partes no actualmente están trabajando el streaming de desde el punto de vista del servidor básicamente esto es lo que le permitiría es al servidor seguir seguirle la pista a todos los objetos esencialmente lo que hace es si hay un objeto que está bueno un objeto que está ahí y el jugador no está cerca pues sencillamente no lo lo memoriza pero no lo pinta no por así decirlo no lo pone ahí esto genera problemas es un poco complicado a nivel de objetos complejos por ejemplo si lo que has abandonado es una nave específica con un nivel de daño que le falta una la que está rota que tiene elementos que están desgastados etcétera bueno pues es un trabajo extra hacer que recuerde cada una de todas las cosas de ese objeto no y bueno pues eso pues después aplicarlo o devolverlo al juego en las mismas condiciones es lo que les está generando problemas sin embargo bueno pues eso es algo en lo que están trabajando el siguiente paso es una vez que puedan hacer eso de una manera relativamente sencilla bueno pues el problema sería buscar ese mismo objeto cuando hay varios servidores fundidos claro ahora no sólo tienes que encontrar el objeto sino en qué servidor estaba y colocarlo en el que estés ahora es complicado de hecho este trabajo de el servidor de streaming es actualmente la prioridad número uno de todo el desarrollo y es que bueno eso es básicamente el muro que tiene en delante que les está impidiendo añadir más características al juego en cuanto al tema de qué cantidad y cuántos objetos puedes transportar bueno pues es algo que está todavía por ser decidido no porque bueno sabemos que hay otros juegos que sencillamente te dan un bolsillo infinito o bueno tal y como lo tenemos ahora un bolsillo infinito en el que cabe todo y tú ahí tienes todo y bueno eso es algo que no va a pasar pero tienen que ver dónde está el límite porque tampoco pueden poner un un poco de estar súper limitado o súper bueno están están trabajando en ello no lo tienen muy claro cómo lo van a definir también existe el problema de que por ejemplo si tú tienes una ropa o una armadura pues que tiene cosas dentro tienes hablando sencillo tienes cosas en los bolsillos o tienes granadas pistolas colocadas en ella y después esa ropa la guardas en la zona de almacenamiento de tu nave si tú puedes ir directamente y coger esa cosa que está guardada dentro de otra cosa que está guardada bueno pues está trabajando en ello es algo está está en parte del diseño también hablaron de la redimer malas noticias para aquellos que tengáis una y es que en principio no es una prioridad está dejada ahora mismo bueno pues eso no es una prioridad y no sólo eso sino que no va a ser una nave de aegis una vez que salga también comentaron cosas sobre las armaduras por ejemplo una todas las armaduras tienen que ser equilibradas de una u otra manera y es que una armadura por ejemplo que tenga mucha mucha placa de de acero no una armadura pesada bueno pues a lo mejor tiene no sólo una gran y enorme cantidad de peso añadido extra lo cual te hace andar más lento o consumir más oxígeno sino que a lo mejor genera menos oxígeno no que una una armadura mucho más ligera también se incluirán factores como por ejemplo la resistencia a perder el conocimiento hambre sed etcétera o sea habrá que estar atento a qué ropa llevamos como dato suelto actualmente lo que es la recuperación de objetos el salvaging está esperando a la actualización del sistema de inventario en cuanto a spawnear en cuanto a pedir una nave en un puesto que esté en un planeta perdido de la mano de dios bueno pues sigue activo eso es algo que va a seguir siendo posible pero claro en un juego que va a ser un que va a tener un alto grado de realismo ya eso de pedir una nave en mitad de ninguna parte que de repente se teleporte y aparezca ahí no va a ser posible implica esto bueno pues que te tienen que traer la nave con las esperas que ello conlleve va a ser interesante porque están jugando con la posibilidad de crear misiones que sean llevarle naves a gente que la necesiten pero bueno están están trabajando en ellos están es una posibilidad en cuanto a la unión entre dos naves no ese atraque en de entre entre dos naves y los problemas que hubo con los docking collars no con esos círculos de esos collares de acoplamiento entre naves a ver el problema que siguen teniendo es que forma hay tecnología antigua mezclada con tecnología nueva lo cual pues le genera problemas pero no sólo eso sino que también hay cosas que tienen que trabajar como por ejemplo la presión atmosférica de cada una de las habitaciones y bueno tienen que trabajar con ello la verdad es que por ejemplo si vas a unirte con una nave que está abierta al espacio absorbería completamente todo tu todo todo tu oxígeno de tu nave no pues detalles como ese son los que retrasan todo esto por último cosas de personalización de nuestros personajes bueno pues piernas mecánicas brazos biónicos partes del cuerpo destrozadas con cicatrices a lo mejor tatuajes bueno pues todo eso está por venir eso sí no es algo que vaya a venir pronto con esto llegamos ya el último rivers divers que es el que se hablan de las cuevas aunque parezcan simples el hecho de unir estas o de crear estas cuevas de una manera procedural la verdad es que es algo bastante novedoso de hecho han usado la tecnología la misma de las estaciones espaciales y a partir de ahí han derivado no han creado variaciones para crear esta nueva tecnología que es la que genera este estos diseños como es más que evidente bueno pues las formas que trabaja un programa con construcciones humanas no es lo mismo que de crear una especie de construcción entre comillas no porque sería una cueva biológica no una construcción natural en principio la tecnología la tienen a un punto en el que pueden crear cuevas hasta aquí bien están trabajando ahora mismo en la tecnología para iluminar automáticamente esas cuevas de una manera correcta y también están probando bueno pues algunas algunas texturas y algunos de los assets no algunos de los objetos que al fin y al cabo son piedras y rocas que encontraremos dentro de las cuevas por supuesto crear una cueva no es algo tan simple como crearla y ponerla y tienes un boquete ahí y punto no esto es star citizen y aquí llevan la personalización y los detalles al máximo así que bueno pues si estamos en una cueva en un planeta helado pues encontraremos pues zonas heladas zonas congeladas no pequeños laguitos congelados dentro y cosas así si estamos en un planeta desértico bueno pues os podéis imaginar mucha arena por todas partes y zona desértica etcétera la cuestión es que este tipo de diseños ralentizan un poco el proceso porque trabajar en estas herramientas es lento es una cosa lenta sin embargo sí que es verdad que una vez que están terminadas se podrían crear cientos o miles de cosas de manera automática y añadir al juego una enorme cantidad de gameplay diferente ese gameplay pues puede que puede incluir animales minerales plantas y todo lo que esté asociado a ello hace muy poquito vimos eso lo que estamos comentando esas plantas que se pueden recolectar pues quizás hay algo recolectable dentro de algunas cuevas que no lo haya afuera cuando añadan animales bueno pues efectivamente podemos encontrar animales dentro que puedan suponer un peligro o no esos minerales específicos que estarán escondidos o sea que la cueva da mucho juego y en cuanto a las misiones pues más de lo mismo todo lo que se puede hacer en la superficie se puede realizar en una cueva así que pues se le puede llevar objetos a alguien que esté dentro se puede realizar un rescate a alguien que lo necesite se puede sencillamente investigar una o mapear una cueva eso sí se han tomado la molestia de diseñarlo de tal manera que siempre va a haber una salida así que bueno por lo menos sabemos que no vamos a quedar atrapados para siempre en una de estas en cuanto a las partes internas de la caverna las estalactitas las estalagmitas las columnas van a ser diseñadas en cinco partes cada una en lugar de tener siempre la misma columna es repetida constantemente al estar construidas en cinco partes éstas se unirán no debe al azar de manera que bueno darán darán creaciones aleatorias diferentes que darán esa sensación de diversidad no de algo natural en cuanto a las entradas de estas cuevas bueno pues va a ser totalmente variadas a ser desde detrás de una colina van a ser agujeros enormes en el suelo van a ser entradas clásicas en una roca e incluso están viendo en zonas boscosas en colocar entradas a través de un enorme tronco de árbol lo cual pues está genial me recuerda un poco a endor no es a la luna de endor de star wars y bueno que sería lo último puedes añadirle agua añadirle efectos y bueno en general pues tendríamos la verdad es que unas unas cuevas brutales de hecho ya si habéis visto en las imágenes hay alguna algunas partes ya trabajadas que bueno son sorprendentes y que estoy loco por darme una vuelta en una de éstas y eso que estamos hablando de un simulador espacial y estoy pensando en cuevas bueno pues os habéis fijado también es verdad que nos hemos dejado un revestir atrás y es que bueno era uno básicamente que enseñaban cómo cómo hacer una animación en directo no la verdad es que no no hay ningún tipo de información así increíble que os tenga que decir ahí si queréis podéis verlo vais a ver cómo van haciendo la animación en directo no tiene tiene mucho trabajo estaban es un tipo de prueba que estaban haciendo con el programa para hacer la animación pero tienen que mover cada uno de los dedos brazos giros etcétera es algo complicado y que y que bueno tampoco tiene una gran cantidad de información interesante más allá claro está de ver trabajar a ese hombre pero muy bien chicos pues con esto hemos terminado y hemos hecho un súper resumen de todas las las cositas que nos hemos dejado atrás pero al menos estamos hablando de lo más interesante y de las cosas que sí merecemos saber todos bueno chicos pues pues ya está hemos terminado si os ha gustado ya sabéis like comentario dejarme un vuestra opinión que os aparece toda esta información que hemos recibido y suscribiros si no estáis suscritos ya sabéis para estar al día de toda la información darle a la campanita para que os lleguen las notificaciones si os parece y ya está que esto es muy largo chicos nos vemos en el universo chao si no estáis suscríbete